Les voy a comentar las impresiones que tengo del juego. Ya no son las primeras porque han pasado varios días, ¿vale? Pero por lo menos lo que yo pienso de lo que sería el Gigant. Es un RPG por turno, o sea, de acción, perdón. Bastante bueno, bastante decente, la verdad. Tiene un... voy a bajar esto un poquito. Tiene un diseño muy bonito, la verdad. Tiene buenas waifus, tiene buena música. El Power Script está de momento decente, ¿vale? Está un poquito decente lo que sería el Power Script, la verdad. Tenemos un evento ahora en este momento, Burning Phoenix. Que el evento está bueno, ¿vale? Pero ya nos trae lo que sería el primer personaje limitado, ¿vale? Que sería la... La... Sirslet. Sirslet, perdón. Personaje limitado de acá. Pity de 120 también. Un rat de personaje de 2%. Vale, ya tenemos el primer personaje limitado. Y también, como les conté, el... El juego ya tiene una colaboración... Pactada ya. Tiene una colaboración pactada. Con... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero se los busco al tiro. 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 No, no me acuerdo cómo se llama, pero se los busco al tiro. No está tan abajo, la verdad. Acá está. Con Niji San Jien. Acá. O sea que... En poco tiempo, y en nada de tiempo, la verdad... Ya teníamos anunciada la primera collab. Y... ¿Y cómo se llama? Ya tenemos el primer personaje limitado. Yo creo que es un poco apresurado. Sinceramente. Creo que es un poco muy apresurado ya... Tener una collab. Todavía no hay fecha de la collab, pero ya está... Está anunciada ya de manera oficial. Y... Tener un bar inlimitado. La verdad es que... Creo que es un poco apresurado. ¿Vale? Los personajes no son malos. Escribe el personaje SR, Sirlet, SSR. ¿Vale? Acá... Tenemos el evento. En el evento... Tenemos una especie de... No es un bingo, pero es como un pool de cosas que podemos sacar. Con... Con lo que nosotros farmeamos. Entre esas cosas tenemos un gacha normal. Un gacha limitado. Este de acá. Que es para este evento. Que es para este evento. ¿Vale? En la caja 2 lo mismo. Más un marquito. En la caja 3. En la caja 3. Tenemos lo mismo. En la caja 4 igual. Y en la caja 5 igual. Básicamente tenemos... 5 tickets normales. 5 tickets de... Del evento... O sea, del banner limitado. Y tenemos un skin... Para lo que sería la... Screamer. ¿Vale? La caja 6 es la que se repite. Esta es la que se va repitiendo. En el Artery tenemos el mismo evento. ¿Vale? Para tener un evento así... Es bastante bueno la verdad. Lo malo es que el personaje sea limitado. Como les digo. Más eso. Más la colaboración. Creo que se están apresurando mucho. El juego... Tiene en general... Eh... Un muy buen rendimiento. Aquí lo tengo en emulador. Y el juego anda muy bien. Anda muy muy bien. No me puedo quejar. Eh... El modo aventura está... Está bien. Está bien. Tiene un sistema idle también. Para recoger créditos por horas. Y va a ir recogiendo más cosas... A medida que va completando ciertas cosas. Esto está muy muy bien la verdad. Tiene una auto battle. Que esto también para los que juegan Artery Gear. Y la manera de farmear offline. Que esto también está muy muy bien. Como les digo. La música del juego está piola. La waifu también. El juego tiene skins. Vale. Es un poquito cara. Y hablamos de ellos. Están un poquito caras en la skin. Aquí está. Aquí cambian el personaje. En otros personajes son solamente recolores. ¿Vale? Por ejemplo. La skin de... De media es un recolor solamente. Pero este es de pase. ¿Vale? El de pase de 20 dólares. Lo otro es el pase de batalla que tiene. El top record. Está muy bueno. Este pase está muy muy bueno. Tenemos tiradas tanto en el pase gratis. Como en el pase de pago. Y esto está súper bien. ¿Vale? Tenemos dos tipos de pase de pago además. Tenemos uno de 10 dólares. Que nos asegura esto de acá. Y... Tenemos uno de 20 dólares. Que esto ya lo encuentro un poco más caro. Y nos van a dar la skin de media. Que como les digo es un recolor. Pero lo que sería la skin de... De la brota. La verdad es que esta skin está muy buena. Está muy muy bonita. ¿Vale? En ese sentido el pase es muy bueno. Y si no quiere gastar nada. El pase de batalla gratuito es muy bueno. La verdad. Tiene harta... ¿Harto cómo se llama? Harto recurso y tirada. Así que está... Está bueno. A mí me gustó. Está muy bueno. Tiene un sistema de misiones. Que te van dando estos cupones. Básicamente estas marquitas. Cada misión. Y tú vas a ir completando lo que serían... Ciertas recompensas. ¿Vale? Así que mucho por hacer diariamente. Semanalmente lo mismo. ¿Vale? Tenemos este ítem que es para hacer las tiradas. El... La main stories también. Hay harto para sacar acá. Y aquí en crecimiento también. Ir completando misiones. O ir obteniendo lo que sería la moneda para hacer los summons. Aún así pienso que es poquito. Sinceramente pienso que es poquito. Pero... Hay que ir viendo cómo se va manteniendo con las misiones. El pase. Más lo que se farmé. El diseño 3D de los personajes está muy bien. La verdad. Está muy bien. Tiene buenas físicas como están viendo acá. ¿Vale? ¿Vale? Puedes cambiar el personaje de aquí del lobby de manera fácil. Tiene más fácil. ¿Vale? Y... Está muy bien. La ilustración del juego también está muy buena. En general Lo que serían los personajes Los enemigos también, incluso los enemigos Están súper bonitos Acá entró Figuera o no No, acá no ¿Dónde uno podía ver el bestiario? ¿En la guía? Acá Si nos vamos aquí a la guía, en los oponentes Aquí sí Acá tenemos enemigos, ¿vale? Que tienen su propio modelado 3D completo Completo, completo Y esto está súper, súper bien Esto está muy, muy bien, la verdad También tenemos enemigos de Elite, lo mismo Tenemos aquí esta waifu de aquí, que está 10 de 10 Para ser un enemigo Vale Enemigos comunes, etc Así que Es un juego que está bastante completo Lo único malo Que le veo Es Que No se pueden farmear muchos cubos de manera rápida Aunque esté iniciando recién el juego Y el pity Es un poco Un poco elevado para lo que se puede farmear ¿Vale? Y el juego tiene un 2% de gacha Vale, bienvenido Emilio Bienvenido, gracias por estar acá Es un 2%, lo cual es un poquito duro A eso sin tomar en cuenta que después Vas a tener que tirar por lo que serían sus cartas para equipamiento Entonces El clásico de Bilibili Exactamente Entonces Te vas a ir dando cuenta que Se va haciendo insuficiente Hay mucha gente que está al día con el juego Y que este banner lo tiene en 90 Vale, entonces Diría que un poco alto para lo poco que dan Si bien tengo 4.900K Es porque no he gastado nada De todo el juego Lo que tengo es netamente por Iniciar el juego nomás Y han habido hartos códigos de intercambio de regalo Donde también hay gemas El El gameplay lo vamos a ver ahora Para los que no lo han visto todavía No es tan complicado No es tan complicado la verdad No, no Murió Dios mío Dios mío No mueras No mueras Bien, bien, bien Está pasando Está pasando Yo no tengo los códigos hermanos Los saqué del chat general Aquí la gente en la mañana lo está compartiendo Pero en alguna página tienen que estar Acá tenemos el gameplay El enemigo por ejemplo Este ataca toda la línea del De adelante Acá tenemos nuestros personajes Tú pones autoformación Y te pones los personajes Quizás de la mejor manera posible La inteligencia artificial del juego Es muy buena Es muy buena la verdad Acá Es un método de cartas también Que está a tiempo real Los enemigos atacan automáticamente Acá nosotros tenemos que tirar la carta Y escoger un rango de De acción Tiene un por dos Que esto ayuda a que las peleas sean más rápidos Y obviamente el modo automático Que se bloquea más adelante Está muy bueno la verdad Las animaciones quedaron al debe Para mi gusto personal Las animaciones del juego están muy al debe Comparado con otros juegos Y siendo sincero Podrían mejorarse mucho Vale El En los demás el juego está muy bien Tiene un apartado gráfico muy bueno Tiene muy buena música La verdad El modelado está muy bien Tiene harta waifu Hay husbandos también Para la gente que le gusten los husbandos Tiene Una cantidad decente De contenido acá por lo menos Donde se pueden sacar un par de gemitas más No es mucho Pero algo se puede rascar Pero Lo que yo creo que al juego Le va a jugar en contra Es que pronto va a salir el honkai Este video lo estoy haciendo el 9 de abril El honkai sale el 26 Y yo creo que sinceramente el honkai le va a pasar por encima Como a muchos otros juegos también O puede que no Quien sabe Pero Pero también pienso que están adelantándose Con la colaboración Y con los personajes limitados Por miedo a que la gente no quiera gastar en el juego Creo yo Espero estar equivocado Pero la verdad es que es un juego bastante viola Si tienes ganas de probarlo adelante El juego no está mal No está para nada mal Y a gustos colores Como le hablé sobre el En el ¿Cómo se llama? En el En el podcast En el podcast Perdón Por mi voz Como le dije en el podcast Hay gente que este puede ser un juegazo Como hay gente que no lo piensa así Entonces que cada uno lo experimente por sí mismo Vale Lo más negativo que yo le veo Para ir terminando Es el gacha chicos El gacha Un 2% para los estándares de ahora Es muy poquito Es muy poquito Un 2% Por muy pity De 120 que sea Porque recordemos que es del artery Es 200 ¿Vale? Pero aún así Para hacer un inicio el juego Que aún ruchándote todo No tengas para un pity Es bastante duro Y que ya tengamos un balance limitado A 4 días del lanzamiento Es Un poco duro también Así que todo eso queda al criterio De cada uno de ustedes